A ver la última parte de la sesión de hoy. Aquí tienen los tres ejemplos que les he dado de conjuntos. Uno, dos, tres. Y ahora quiero que me digan si tienen claro el concepto de finito e infinito. A ver si es cierto. Conjuntos concretos y abstractos. Conjuntos finitos e infinitos. A ver. Conjunto finito. ¿Qué es un conjunto finito? ¿Me digo que sí? ¿Qué es un conjunto finito? No, ¿cuál es? ¿Qué es un conjunto que tiene la característica de ser finito? Mito. Algo que tiene el principio final. ¿Cuál es el conjunto que tiene el principio final? Algo que está acotado. No, permítanme. No. Acuérdense de las respuestas cuando digo no. Porque igual se aprende cuando dices, está bien. Que también se aprende cuando dices no. Por eso hago énfasis, ¿eh? No para ponerse en vivencia. No. Eso no. Pero a ver, acotado no define que sea finito. Que tenga principio y fin, que es semejante. Es decir, acotado. No, no define que sea finito. ¿Otra idea? Es un conjunto determinado, ¿eh? Es un conjunto determinado. Determinado, ¿eh? Es un conjunto específico. Es un conjunto determinado. Ya lo están diciendo acá. Un conjunto es finito. ¿Cuándo? Y palabras sencillas. Cuando tú puedes contar sus elementos y terminas de contar. Fíjense cómo lo dije. Así de fácil. Un conjunto es finito cuando puedes contar sus elementos y terminas de contar. Sencillo. Ustedes mismos me van a decir. Ejemplo uno. Había seis, ¿no? Hay seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y acabo de contar. Sigamos. Dos. Este conjunto es de personas. Que cumplen con estas características. Ese conjunto es muy grande. Porque tiene muchas personas. No importa. Puedes contar a muchas personas. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Pero acabas de contar. Es finito. Bueno, aquí esto es conjunto. Es género. Sexo. Dos posibilidades. Tres posibilidades. Partido de preferencia. Partido político. Otro ejemplo de conjunto finito. Es claro. Cuentas y acabas. Tres. Índice de imaginación. Conjunto finito o infinito. Finito. A ver. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? El primero. El segundo. El segundo. El que sigue. El segundo. El segundo. No, el segundo. El segundo. A ver. Un índice que tú quieras. De imaginación o índice. La inflación, por ejemplo. A ver. O el índice mexicano de la bolsa de valores. A ver. Cualquier índice. Índice de natalidad. Índice de mortalidad. A ver. Cualquiera de esos. Finito o infinito. Estoy hablando de posibles valores del índice. Conjunto. De valores. Finito o infinito. Otra vez. Infinito. ¿Quién dice que es finito? Sí mismo. ¿Cómo te imaginamos? ¿Ingreso? ¿Quién dice que es fin de la familia? ¿Mensual? En la unidad monetaria que tú quieras. Es un valor que está entre este valor. ¿Y es? Dos valores. Conjunto finito o infinito. Finito. Bien. Vamos a probar las cosas en el proceso. Acotado. Lo que lo dijera. Índice de marginación entre cero y cien. ¿Está acotado o no? Sí. El primero es cero. ¿El segundo? Sí. Cero. Cero menos cero. Es cero punto algo. ¿Cuántos decimales vas a utilizar? Yo creo que son finitos porque para efectos prácticos no le vas a poner bienes o males después del punto. Para efectos prácticos nada sería infinito. Cualquier conjunto de, cualquier variable que consideremos, sus valores para efectos prácticos, nos daría un conjunto infinito. Disculpen. Un conjunto finito. ¿Por qué? Porque precisamente cuántos decimales vamos a utilizar, quedamos de acuerdo. Índice de marginación, dos decimales. ¿Ok? El primero es cero. El segundo, cero punto cero uno. Cero, etcétera. Ahí llegó hasta el cien. ¿Visto así? Finito. Ingreso. Ingreso familiar, mensual, en una zona del país. ¿Otro país? ¿Alguien? ¿Eh? Dime ingreso familiar, ¿entre qué valor está? 300 a 600. ¿300 a 600? Bueno, porque ya no pasa nada. Bueno, ¿qué más? 600, bien fácil. Entrevales, 600 a 1.000. Ingreso familiar, se encuentra mensual, cuba, 600 a 1.000. Finito, infinito. Pues, vamos a registrar las cosas, ¿con cuántos decimales? Las respuestas comunes de nosotros son, 650 pesos, allá en Cuba, ¿no? Dirían, 720 pesos, 900 pesos. No dices, 900 punto 84 pesos. Para efectos prácticos es, finito. Y puedo dar ejemplos, muchísimos, como este. Ingreso. Los bancos, cualquier índice, los bancos, todos los bancos manejan las cantidades monetarias con 4 o con 6 decimales. Aunque sean muchos decimales, aunque sean 10. Entonces, iguales. Entonces, visto así, sería finito. ¿Qué pasa en la matemática? Los conjuntos como índices, ingresos, tasas. Cualquier variable de este estilo Cualquier medición Estatura, peso, etc Van a ser Continuas Así se van a manejar Continuas Lo que quiere decir continuo es Un conjunto infinito de valores Pero No puedes contar Sus elementos Y eso lo estoy diciendo En la práctica Todo conjunto sería finito Pero para hacer la matemática Va a haber cantidad De conjuntos Que van a ser Infinitos Y que además No puedes contar sus elementos ¿Quedó bien? Dos características Infinitos Y no puedes contar sus elementos ¿De acuerdo? ¿En qué estoy pensando? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo vas a hacer de flaxo A tu casa? ¿A dónde vas a vivir? En este momento Donde estés viviendo Más o menos Dame un intervalo a alguien No Alguien 10 minutos Exacto Dame un intervalo Ah, increíble Ella va a ser Ahorita Sus condiciones Son tal que va a ser Entre 10 y 20 Otra vez Se van a manejar A propósitos De la matemática Un conjunto Que es entre 10 y 20 Y tiene infinitos elementos Porque entre 10 y 20 Hablando de lindos Vamos a contar Entre 10 y 20 Tiempo Es otro ejemplo Cuatro Bien común Casa Flaxo Este conjunto Tiempo Lo que voy a decir Es X En su forma Comprensiva Es Todas las X Tal es que X están Entre 10 Y 20 minutos A ver Dime por favor El primer elemento Cuéntanos Cuéntanos Empieza El 10 El 10 Es el 1 El que le sigue 10 ¿Cuánto le corté? 10 No hay un tiempo Entre 10 y 10 Con turno Con 10 y 11 Cualquier tiempo Que me digan Siempre va a haber Otro más pequeñito Y es en ese sentido Que aquí Se van a manejar Muchas variables Es decir Con infinitos valores Y además No puedes contar Eso Asocienlo a Un concepto Que se llama Continuidad Continuidad Asocienlo a eso Infinito Y no puedes contar Piensa En matemáticas En matemáticas Intimidad Lo van a ver Más adelante En matemáticas Cálculo Diferencial Literal Hasta allá Saben Este concepto Mucho Mejor Tomás Parmón Mirad ¿Habrá conjuntos Que sean Infinitos Y que puedas Contar Contar Puedes contar Uno Dos Tres No acabas Pero puedes contar Bueno un ejemplo Muy abstracto Y que si es Válido Y tiene toda relación Es conjuntos De un conjunto De números naturales Están bien Si voy en orden En este curso Todavía no hablo De conjunto De números naturales Reales Todavía no llego a eso Pero estás bien Dime el conjunto Entonces que no sea De números Y que puedas Contar Pero que no Acabes Producción De No sé De maíz Diario En medida ¿En qué? Producción De maíz ¿En qué unidades? En kilos ¿Kilos? ¿Por qué dices Que puedes contar Y no acabas? Están ahí Están produciendo Pero son muchos Entonces Si los podemos Si los pueden Estar Nos van a reportar Cuántos kilogramos Están produciendo Pero no vamos a acabar Cada día Está pensando Ella está pensando En el sentido De producción De maíz Y que como la producción Es continua Siempre hay Lo que acabas De contar Aunque visto así Lo acabas Porque la producción Sigue 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 Está bien Y si fuera En un punto Fijo En el tiempo Se concluye Porque si te dicen Un día Digo Lo mejor es mucho Pero si terminas De contar Porque te arreglas De producir En un momento dado La producción De toneladas En un lugar Específico De México O de cualquier país Puede ser Mucha la producción Pero acabas Si lo hago así Es discreta Es finito La producción De todo México O de todo Un país La producción De toneladas En un momento dado En un mes Puede ser Grandísimo Si te digo En muchos países O en todo el mundo Está bien Puedes contar A lo que voy Es Que así como Va a haber Conjuntos Que sean Infinitos Y que no puedes contar Matemáticamente Así se van a manejar Los que acabamos De ver De tiempos Etcétera Va a haber Conjuntos Que puedes contar Y que sí Si acabarías Pero son tan grandes Que matemáticamente Se va a hacer eso Son Conjuntos Infinitos Que puedes contar Aunque en la práctica Sabes que Sí se acaba El ejemplo clásico De los libros es Puede ser Pi Pueden ser Los valores de Pi Los valores de Pi Para la práctica Vas a cortar En algún decimal Pero Pi Conotar Nunca acaba Pero sus decimales ¿Cuántos son? Es un ejemplo Muy matemático Pero bueno Válido ¿Cuántos decimales Tiene Pi? En la práctica En la práctica No dicen Doctus Hasta seis Para tener mucha precisión Pero en la realidad Pi Tiene infinitos decimales ¿De acuerdo? Está bien Es un ejemplo numérico Pero está bien En los libros dice ¿Cuántos granos De En una playa ¿Cuántos granitos De arena tienes? Es un ejemplo extremo Pero dices ¿Es discreto o no? Y digo ¿Puedo contar Un número de granitos? Bueno Pues sí podría Un número de granitos Tanto vale que no Y que se considere Un punto Que puedes contar Pero Infinito Ejemplos más cercanos A ustedes Lo que van a vivir En su maestría Población Número de Nacimientos En un mes En México O en cualquier país Es un conjunto De valores Que puedes contar Pero nacimiento No son pocos nacimientos Son muchos Y entonces Matemáticamente Se va a pensar En conjuntos Con infinitos valores Es una abstracción Que se hace Y va a durar Muchísimo Para el objetivo inicial Que comencé hoy Con eso Modelos Para aproximar Una realidad ¿Sí? La matemática Se va a valer De abstracciones Como este ejemplo Que sabemos Que si acaba Pero mejor Matemáticamente Consideramos Que se va a estar Infinito Si van a conocer Cantidad De variantes De ese estilo ¿Sí? Bien Conjuntos Finitos Infinitos Vamos a hablar Ahora De cómo Demontar A los elementos De un conjunto Que está bien Como sencillo Pero Es importante Que sepamos La notación Notación Para Pertenecia A Bueno Un elemento Va a pertenecer O no pertenecer A un conjunto Ahora vamos a escribir Eso matemáticamente Es el concepto De pertenencia A un conjunto Así como Los conjuntos Se van a denotar Con letras Mayúsculas Por lo usual Es que con letras Minúsculas Sea el elemento Del conjunto Por lo tanto Cuando se escriba Esto Lo que se quiere Real entender Es que El elemento A Es parte Del conjunto A Usualmente Se utiliza La misma Letra Pero bueno Esto que está acá Es pertenece A O es Elemento B Así hay que leerlo Pertenece 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 al conjunto A Pertenece al conjunto Así Cuando uno Quiere decir que No pertenece Sí Porque hay que También Tanto hablar De la pertenencia Un elemento Pertenece a un conjunto Como Este elemento No pertenece A ese conjunto Es igual de importante Matemáticas La diagonal Usualmente Se utiliza Para negar Negar En este caso Pertenece A Así que esto es No pertenece A Al conjunto A Lo hace No más Más sencillo Para mí Escribe Si lo de arriba Ya lo entendiste Lo de abajo Es Negación De Pertenecer Así que Creo que los ejemplos Son sencillos Hablo de Más tres de Flaxo Simplemente Pones Lo siguiente Como ejemplo De esto último Aquí Maneje Cuatro ejemplos Sin conto El primero Más tres de Flaxo Para Ejemplificar Pertenecia Simplemente Pones La maestría En gobierno Y asuntos Públicos Pertenece Al conjunto De maestrías ¿De acuerdo? Maestrías La dos Ah, le puse M ¿Verdad? Sí Ahí está No, miren Este Doctor Doctor En ciencias Sociales No pertenece No pertenece Ok Los ejemplos Los ejemplos Son sencillos Pertenecer No pertenece Un ejemplo numérico El ejemplo Cuatro Del índice De marginación Solo No pertenece No pertenece Tres Tres Si estoy en el ejemplo Tres Es claro Que si te pongo Hablando de cero a cien Como lo dijimos Si te digo Sesenta y siete Es de cero a cien Por favor ¿Si? Si Sesenta y siete Claro que pertenece al índice de marginación ¿Está bien? Algún municipio tiene ese valor ¿Está bien? Pero si te digo Menos cinco Decíamos de cero a cien Claro que no pertenece al índice de marginación Es claro ¿Si? Siguiente concepto ¿Cuándo decimos que dos conjuntos son iguales? Creo que me lo pueden decir ustedes Cuando A ver Un conjunto tiene un valor Eso El lenguaje por favor Si es verdad corregir Así como lo estoy corrigiendo Lo voy a corregir Cuando Estamos en clase Ya Clases Semesteria Sus materias Obligatorias Si voy a corregir Para comunicarnos mejor No, no tiene un valor Pero si lo ¿Qué decimos? Dos conjuntos son iguales ¿Cuándo? Así de fácil Dos conjuntos son iguales Cuando tienen los mismos elementos No es complicada esa definición Creo que el concepto que viene Eso sí hay que entender lo lógico Porque esto es Medial Esto último ¿Cuándo decimos que dos conjuntos? Como acabo de definir esto Igualdad de conjuntos Es lo que acabo de decir Ahora quiero que piensen en conjuntos equivalentes Equivalente en matemáticas no es equivalente en matemáticas no es igual Algo equivalente En conjuntos Dos conjuntos son equivalentes Si que Mismo número de elementos Casi Faltar a menos ¿Es el valor? ¿Es el valor de esos elementos? ¿Es el elemento? A ver Explícame Valor de esos elementos ¿Qué significa? ¿Que un elemento pertenece a un conjunto o no? Valor del elemento A ver ¿Cuál es el valor de la misteria en el gobierno? No A ver Otra vez Dos conjuntos son equivalentes Si Le falta algo Mismo número de elementos Pero algo falta No basta eso Con caracteres ¿Qué? ¿Similar? ¿Pero dijiste similar? Sí Por ejemplo A ¿Mismos? Si Si son los mismos elementos En este conjunto En este Uno distinto Ah Tengo dos conjuntos ¿Se parecen en todo excepto en uno? ¿Se parecen? ¿Son similares? ¿Y eso sería equivalente? ¿Se están acercando? A ver Se lo sigo Tienes dos conjuntos Hablo de Equivalencia de conjuntos Este ya está Equivalencia Entre conjuntos Piensa en dos conjuntos Piensa en dos conjuntos Y sí Piensa que tiene Dos mil plots El mismo número de elementos Hasta ahí Para que sean equivalentes Debo de Establecer Una relación Entre Un elemento de acá Y un solo elemento De acá Pero fíjense lo que voy a decir Uno de aquí Le asocio Un elemento De acá Y fíjense bien Y este elemento De acá Proviene O le asocio Un elemento De acá Eso se llama Una relación Pero que se llama Uno a uno No es cualquier relación ¿De acuerdo? Pero voy a ser más claro Este conjunto Es el de ustedes Ustedes Este conjunto Dice Hombre y Mónica Lo asocio De manera natural A Mujer Al revés Todo el elemento Mujer Se lo asocio De manera natural A ¿A qué personas De acá? A Todas las mujeres ¿No? A eso Eso no puede pasar Cuando yo digo Conjuntos Equivalentes Lo que acabo de decir No puede pasar ¿De acuerdo? Acá Mónica Le asociamos Un solo valor Un solo elemento De acá Que es mujer Una pregunta ¿Con qué más? Ya ¿Veis? Yair Tomó acá Y le asocio Un elemento De que es hombre ¿Está bien? Y acá la mujer Cada persona Le asocio A ella Mujer Etcétera Pero verde ¿Ves? Mujer Lo asocio ¿Con qué? ¿Con qué elemento De acá? Porque hay varias mujeres No solo Mónica ¿Está bien? Eso que acabo de decir Eso No puede pasar En conjuntos Equivalentes ¿De acuerdo? Es decir Un elemento De acá Le asocio Un elemento De acá Y este ¿De dónde viene? De este solo elemento De acá Esto se llama Uno Uno A Uno ¿De acuerdo? De aquí Le tocó Uno de acá A un núcleo Le tocó Esta mujer Pero la mujer Le toca Justo a las mujeres ¿No? Todos los sujetos Eso no es Uno A uno ¿Sí queda Claro? ¿En los líneas? ¿Sí? Entonces ¿Podríamos decir Que dos conjuntos Son equivalentes Y tienen el mismo Número de elementos Y hay una relación Uno a uno En los elementos De ambos conjuntos Perfecto Cuando ella me respondió Que tienen el mismo Número de elementos Le dije Sí Pero falta ¿Qué falta? Lo que acabo de decir Lo repito Para que quede bien Tal como lo dijiste Dos conjuntos Son equivalentes Y tienen el mismo Número de elementos Y además Se puede establecer Una relación Uno a uno Entre los elementos De un conjunto Y los del otro Perfecto ¿Y eso para qué Lo quiero ver? ¿Para qué lo ven En el sistema De matemáticas? Se los digo así Porque todavía No nos toca En este curso Propebé Se los digo así Sucede Mucho en matemáticas Que Vamos a pasar De un mundo A otro Dentro de la matemática Tú vas a tener Un problema Y cada vez Lo puedes ver Muy complejo Y lo puedes resolver Aquí Te voy a decir Muy general Y puedes hacer esto Puedes pasar De un conjunto Acá A otro conjunto Que es equivalente Y el problema Que tenías aquí Se podría resolver Más fácilmente En este otro Dije Mundo Pero bueno De este conjunto Pasas A este otro conjunto Y el problema Que resuelves allá Tal vez aquí Sea más sencillo Que resolver Y que es lo bonito Me pasé de acá De ese conjunto Difícil de manejar A este otro conjunto De aquel mundo A este Lo resolví Pero yo me tengo Que regresar De donde partí Pero a ver El regreso ¿Por qué se pide Que sea uno a uno? Se los acabo de explicar ¿Para qué es una relación En la cual desistrar Para ir de este conjunto Si no ¿Qué pasaría? Si no fuera uno a uno ¿El ejemplo Que les acabo de desistrar? Sí Parto de Para conocerte Para conocerlos Parto de Valentina Y llego a mujer Vamos a ir Sí Pero parto de mujer Y estoy en este mundo Hombre y mujer Resuelvo aquí el problema Se darán cuenta Que perdí ya A Valentina ¿No? Mujer Y luego de regreso Pues de regreso Tengo a muchas mujeres ¿No? Ya perdí Perdí lo que se ganaría Con un conjunto equivalente Eso va a pasar Muchísimo en matemáticas ¿De acuerdo? Me estoy adelantando Pero las que vean Hasta dónde van a llegar Los conjuntos equivalentes Es para eso ¿Sí? Bien ¿Cuál es otro concepto? Sigue siendo conjuntos ¿Ustedes Conocen el cero? ¿No? Número cero ¿Es útil tener el cero o no? En nuestra vida cotidiana Imagínense ¿Qué pasaría Si no existiera el cero? Imagínense un momento Y el cero no existiera ¿Cómo actuarías Si tú Hablando de dinero ¿Debo Pagar El guardo O me tienen que pagar? Y si no hubiera el cero ¿Qué pasaría? En una bala En un estudio O de auditoría ¿Qué pasaría Si no existiera el cero? Esa balanza Que debe haber Entre lo que entra Y lo que sale ¿Cómo manejarías eso? ¿Cómo manejarías Que no hay Alguna característica Ingreso Positivo Tengo un ingreso Negativo Interpretas como Entrego Más que Tengo un ingreso Entrego algo Y el cero Es importante que exista ¿No? ¿Están de acuerdo en eso? Todavía no paso En números En conjunto De números Puedo ver El análogo Al cero En conjuntos Dije Análogo Es un conjunto ¿Qué se llama? El conjunto vacío Entenderlo es muy fácil Conjunto vacío Aquí hay el conjunto Que no tiene elementos ¿Se entiende fácil? ¿Se entiende fácil? Su manejo Luego trae algunos problemas Conceptuales Pero Hablando de Conjuntos Importantes ¿Ves? Conjunto Vacío Conjunto vacío No tiene elementos Y se renota así Notación especial Para ese conjunto Es la letra griega Phi Y en todo el mundo Van a utilizar esa letra ¿De acuerdo? Cuando hagamos operaciones Con conjuntos Va a pasar algo Semejante Al cero ¿Sí? Cinco más cero Cinco Algo vamos a hacer aquí Cuando hagamos Operaciones Con conjuntos Que te digan Conjunto a Le pego el vacío Le pego Por ser una palabra sencilla Conjunto a Le pego el vacío ¿Qué me quedó? A Por eso es análogo Al cero ¿De acuerdo? Lo difícil De el conjunto vacío Es lo siguiente No tiene elementos Y cuando no tiene elementos Hay definiciones Que no se van a aplicar Directamente A un conjunto Que no tiene elementos ¿Qué operaciones van a hacer Con conjuntos? Es un conjunto Que tiene estos elementos Le pego estos Le quito estos Etcétera Y el vacío Que no tiene nada ¿Qué operaciones harías Con los elementos Del vacío Si no tiene? Me empiezan Preguntas curiosas Ahí Por ejemplo ¿Dividir entre cero? ¿Puede dividir Entre cero? No Algo semejante El vacío Tiene problemas Análogos A estos ¿De acuerdo? Poco a poco Van a ir conociendo Estos problemas Pero En un momento Van a cerrar Que me prefiero Cuando digo Que tienen problemas Del concepto En su manera Un momentito ¿Qué me le puede llamar Conjunto vacío Conjunto nulo? Por favor ¿De acuerdo? ¿Más? ¿Qué me llama? Así como hay el conjunto Vacío Que no tiene Hay el conjunto Que es el más grande De todos En una historia En particular Tú no te quieres salir De cierto conjunto Ese conjunto ¿Cómo lo vamos a llamar? Universo Conjunto universo No Conjunto universal El todo ¿De acuerdo? Le puedes llamar así Un Un Universal Es el conjunto Que tiene todos Los elementos Que a ti Te interesan ¿De acuerdo? Fuera de ahí No te importa Nada También Le puedes anotar así Usted ya está Más asociado A los cursos Que vienen ¿De acuerdo? Notación O bien Omega Mayúscula Si tenemos El conjunto Si tenemos El conjunto Que no tiene Elementos Y tenemos El conjunto Que tiene Todos los elementos Que tú quieras manejar Estarás de acuerdo Que todos Los conjuntos Que no son Ni el vacío Ni el universo Que tienen un nombre especial ¿Cómo se les llama? Esos son los En varios Subconjunto ¿De acuerdo? Tú tienes un conjunto Muy grande Un universo Y su conjunto Es una parte De ese universo ¿De acuerdo? Vamos a definir Lo que es un conjunto En general En general Se define así Se define así Voy a poner A Conjunto Es Subconjunto De B Es otro conjunto ¿No lo pueden decir Ustedes? Hay subconjunto De B Si que De la forma Más sencilla Formalmente Si lo están pensando Bien Seguro Es así A es un subconjunto De B Si Todo elemento De A Pertenece A B Es muy sencillo Estoy definiendo El concepto De subconjunto ¿Se aplica A lo que dice En el universo? Si Universo es todo Para nuestro estudio Si definimos Un universo No hay nada Que sea más grande Que el universo Es que tu universo Tómate un pedacito De ahí Y aplica eso O sea Cualquier pedacito Del universo Que cumple Pues todo elemento De este pedacito Claro que está En el universo ¿Están de acuerdo? Pero La lista de definición Se aplica ya En general Así que Ustedes Van a ser Por la maestría Que van a cruzar La maestría Que van a cruzar Es subconjunto De qué? ¿Está hablando De las maestrías? Porque Ustedes Van a cruzar Una maestría Presencial Y yo he manejado En mi ejemplo Uno Es el uno ¿Verdad? De maestrías En mi ejemplo Uno Son todas las maestrías De flaxo Presenciales Y no presenciales Así que Ustedes Si van a cruzar Una maestría Que es cualquiera De las tres Hay viendas sociales Por ahí Aquí están Representando Las tres maestrías Presenciales Bueno Esas tres maestrías Es un subconjunto De todas las maestrías ¿Verdad? Puede poner Como ejemplo Aquí Voy a tomar El ejemplo Uno Puede poner Maestrías Presenciales Maestría Presencial Es un conjunto Entonces voy a poner El símbolo Es un conjunto De las maestrías De flaxo Es un conjunto Del conjunto De maestrías De flaxo Bueno ¿Cómo denoto esto? Porque si no Si no Escribe esto Por un momento ¿Cómo denoto Que hago Subconjunto De Notación Notación Ahí es Subconjunto De B Se van a actuar A Contenido En B Esta es C Esta es C Esa anotación Es una C Es una C Contenido A es Subconjunto B Así se va De bien Bien Relaciones Ya que entendimos El concepto De subconjunto De subconjunto Te preguntaría Aquí está la definición No la voy a hablar Te pregunto Un conjunto El que quieras Está contenido En sí mismo O no Piensa en la definición Tómate el conjunto Que tú quieras Piensa El que quieras Numérico Numérico Personas Municipios Índice Ese elemento Pertenece al mismo Conjunto O no Si Parece obvio Lo que estoy diciendo Pero eso que acaban Ustedes de pensar Es esta definición O no Solo que A es igual a B Concusión Todo conjunto Es subconjunto De sí mismo ¿De acuerdo? Todo 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 subconjunto Perdón Todo conjunto Es subconjunto De sí mismo Porque cumple con esta definición Hay subconjunto De A Si Todo elemento De A Pertenece A A Pues sí ¿No? Esa es todo Ejemplo De sí mismo A ver El que un conjunto Sea un subconjunto De sí mismo También tiene una notación Esto lo voy a decir Es esta Es esta A Esa notación Le puse ahí Una rayita de más Dando a entender Qué cosa Está contenido Aquí está contenido Pero además de que está contenido Es igual ¿Está bien? Entonces esta notación Está diciendo Está contenido Y hasta puede ser igual Ejemplo Sencillo es Un subconjunto Está contenido En sí mismo Más ejemplo Sencillo No puede haber ¿De acuerdo? Bien Pues a esto se le llama A veces le llamaría Aquí Subconjunto Propio Propio ¿De acuerdo? Pero cuando Puede suceder La igualdad Ya no se dice nada Puede ser igual Pero cuando está Totalmente contenido Se le llama Subconjunto Propio ¿De acuerdo? Todo eso lo pueden repasar En el Libro O parte del libro Que está En la página web Que ya les van a dar Su correo O no se puede O no le diga Repasen todo Por lo menos lean Lo que les estamos dando Repásenlo Porque es un curso O sea propiedad De cosas elementales Son 10 sesiones 3 horas que lo leen Y Es más vale que lo lean Y que lleguen Y entiendan todo Más rápido No lo dejen Que se acumule ¿De acuerdo? Ya es solo el mío ¿Perdón? Ya es solo el mío ¿Alguien tiene correo? No, acabo de decir Que ya avisé A la persona Nadie tiene correo Ya avisé A la persona correspondiente Y les van a hacer llegar Todo Les van a dar su correo Y a la flaxo Y ahí van a acceder Les van a dar su password Que no tenían Y ahí en un correo Que les van a enviar todos Está en la liga De lo que hoy vimos al principio La página Y está toda la liga ¿Sí? Estamos en Ah A ver Esas son las complicaciones Conceptuales Les dije del vacío Que a veces tenía Cosas complicadas Como esta ¿Qué le dicen del vacío? ¿Está contenido En algún conjunto O no? ¿Entiendes? La pregunta Es sencilla Pero está Hay que pensarlo muy bien ¿Por qué? A esos subconjuntos Y todo elemento De A Está en B ¿Qué le dicen? El vacío ¿Estará contenido En algún conjunto O no? Porque El estar contenido Implica Todo elemento De El vacío ¿Cómo aplico Este concepto O esta definición Cuando hablo Del vacío? A eso me refería A los problemas Conceptuales Del manejo Del vacío ¿Cómo lo hacemos? Les voy a decir ¿Qué pasa? Y Espero convencernos No creo que sea Fácil ¿Me alojo ¿Tú me tienes la vista? Sí Les digo Lo que pasa Es esto El vacío Está contenido En cualquier conjunto Es lo que pasa Bueno es que Vea así tal cual Y me subraya La voy a explicar En este momento El vacío Está contenido En todo conjunto Todo Cualquiera El que tú consideres Numérico Personas El que sea A ver Te repito Que después Podemos profundizar En lo que voy a decir En este momento En matemáticas Cuando no puedes Aplicar la definición Porque no tienes En este caso Elementos A los que les puedes Aplicar esa definición ¿Se entiende? ¿Cómo lo hacía? En matemáticas Hay algo que se llama Es una ley De cero Excluir Así se llaman matemáticas En los palabras Si en el vacío No hay elementos Y no puedes aplicar Este concepto Esta definición Decide Decide Si te conviene Matemáticamente Decir que el vacío Este contenido O no este contenido Decide Pero no es una decisión Que vas a tomar Ya la tomaron Grandes matemáticos Antes De donde Pero es un vuelo Que hicieron A ver Matemática Una estructura Hay reglas Que hay que seguir Todo eso Ya va en plano Llega el vacío Y se dieron cuenta Que si Dijera El vacío A veces Y a veces No está Contenido En los conjuntos Llegarían En el desarrollo De la matemática A contradicciones Fuertísimas ¿Está bien? ¿Qué se ha visto? Decir que el vacío Está contenido En todo conjunto Ha permitido Que la matemática Siga desarrollándose Y no se han encontrado Contradicciones ¿No es bien? Es en ese sentido Que es una Ley que se adopta Una regla Que se adopta Porque se ve Que ha funcionado Y no ha llevado A problemas Dentro de la matemática Así que Sigamos Conselo De aquellas personas Y pensemos El vacío Siempre está contenido En cualquier conjunto Aunque suene extraño No tiene elementos ¿Cómo que contenido? Es lo que suene extraño Sí Matemáticamente Así mañana El vacío Está contenido Lo que estoy diciendo Es eso Siempre Siempre Se tiene Que El vacío Está contenido En cualquier conjunto Hay cualquier conjunto ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¿Cuándo el vacío podría ser igual a A? ¿Está bien? ¿Está bien la afirmación? ¿Sí? ¿Cuándo el vacío es igual? No, más bien, si un conjunto es igual al vacío, como estoy diciendo Valentina, ¿sí? Si Valentina dice si A es igual al vacío, ¿qué dices de A? Si A es igual al vacío, ¿cómo voy a escribir? Si A es igual al vacío, A no le queda de otra, más que C es vacío. ¿Recuerda? No hay posibilidad de que sean iguales y A tenga elementos, si O tenga, no tenga elementos. ¿Está bien la verdad? Esa habilidad, ¿cuándo el vacío? Yo la tenía que montar. si A es igual al vacío, si A es igual al vacío, si A es igual al vacío. a tiene que ser vacío la que no tiene elementos no está escrito si a es igual a vacío entonces a es el vacío no puede ser otro conjunto con elementos perfecto para terminar hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con el número de elementos de un conjunto ya hablé de eso hay conjuntos infinitos conjuntos finitos voy a ser más explícito concepto de cardinalidad de un conjunto la pregunta sería cuántos elementos tiene un conjunto esa es la pregunta que quiero responder y la matemática te dice el número de elementos de un conjunto es la cardinalidad del conjunto ¿de acuerdo? así se responde ¿de acuerdo? así se responde número de elementos de un conjunto A es o se denota o se llama cardinalidad de A vamos a ponerlo ¿qué es? cardinalidad de A yo siempre doy los conceptos en palabras entiéndeme y después viene la notación para no hacer la matemática solo con palabras hay mucho lenguaje escrito en matemáticas mucho ¿cómo se denota esto? notación notación se pone entre dos barras verticales al conjunto o bien o bien más más cercano a la palabra cardinalidad de A o bien a veces molesta un poco que se utilicen distintas notaciones pero bueno los autores escriben matemáticas a veces utilizaron las bordallitas a veces utilizaron cardinalidad y a veces utilizaron el segundo de número ¿de acuerdo? sin modo ayer nos compraste alguna de ellas yo usualmente utilizo pegadito razones pues porque aquí esto va a utilizarlo para otro concepto que se llama la absoluta cardinalidad escribir más ¿te escribes más? claro bueno terminemos hoy así es sencillo dime respóndeme a esto ejemplos de cardinalidad responde son voces bien sencillas cero muy fácil ok ejemplo uno voy a hacer ejemplo uno pueden poner ejemplo uno a continuación ¿de acuerdo? pero una cardinalidad de M ya saben que es M así lo denoté seis no ha tenido problema uno, dos, dos, seis dos seguíjeme ejemplo dos uno ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ejemplo dos y le pusimos A ejemplo dos ejemplo dos conjunto de personas entre 15 y 18 años con ingreso menor a 3 mil pesos en México ya entienden lo que significa que la realidad o la diversión todavía vale yo no sé no lo sé pero ¿es algún número? que es el número de operación de elementos de ese conjunto ¿saben que no hay censos o no? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? podemos ver el censo podemos ver, contar un paquete de cómputos o dime cuántos cumplen con esto ¿están de acuerdo? sí ¿no lo pongo otro? eso no lo pongo ¿están de acuerdo? tengo otro sí sí si ¿están de acuerdo? ¿como está? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? tengo un problema en el ejemplo 3 es de marquete 3 3 a veces estamos en un problema ¿no? entonces ¿sabes que no sé? parece que existe nada más que no tengo la mano ¿está bien? aquí ¿cuánto vale la carnalidad del índice de marginación? si tengo respuesta si hay respuesta ahorita ¿en qué queramos? ¿qué discutimos sobre? conjunto finito o infinito infinito comentamos si en la práctica de coche etcétera ¿no? pero ¿qué se va a hacer ya al hacer la matemática? todos los valores que estén en tercero ¿es sí? ¿cuántos son? infinito así se responde así ¿de acuerdo? ¿cuántos hayan de ustedes tomando el curso? ¿cuántos hayan de ustedes tomando el curso? ¿no saben cuánto hay? no saben cuántos hay? ¿no saben cuántos hay ustedes? ¿cuántos son? ¿cuántos hayan de ustedes? ¿cuántos hay? veintiocho veintiocho vamos ya nos vamos con una pregunta ya mañana lo contesto pregúntame esta, vamos a esta piensen todos en este conjunto de ustedes piensen veintiocho personas saben que es un subconjunto el de ustedes subconjunto con ustedes como el conjunto mas grande piensen en subconjuntos ve aquí pregúntenos vamos cuantos subconjuntos puedo hacer con ustedes mañana voy a responder pero voy a recordar la respuesta que me acabo de dar quien me dijo cuantos dijiste infinitos pues podrían infinitos mañana lo respondo si esta bien o no es veintiocho 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 pero sabes la formula no te acuerdas hay una formula que nos va a permitir saber cuantos subconjuntos de ustedes yo puedo formar mañana lo conocemos de acuerdo va a ser importante porque trato de que cada concepto posteriormente sepan para quien va a servir de acuerdo terminemos con esto si usted es una población muy grande yo quiero estudiar sus preferencias sexuales políticas lo que quieran yo no puedo estudiar una población grande 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 con tiempo dinero etc lo que voy a hacer es tomar a algún subconjunto de esa población grande de acuerdo ahora cuantos subconjuntos yo podría considerar porque algún subconjunto de esos es el que voy a tener yo en la práctica si me sigue y eso es estadística vean lo que les estoy enseñando y hasta allá hay que saber cuantos subconjuntos yo puedo no los voy a tener pero podría de acuerdo primera clase cerramos mañana nos vemos amigos de mañana que si no 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 no